Déjale al silencio poder entender Que la sal del cuerpo se puede lamer Déjale al silencio poder entender Que un simple momento puede trascender Déjale al silencio poder entender Que la diferencia se puede crecer Déjale al silencio poder entender Que el dolor es parte y no hay nada que hacer Déjale al silencio poder entender Poder entender la sutil belleza de saber ceder Déjale al silencio poder entender Que en una caricia hay más que placer Déjale al silencio poder entender Que la diferencia se puede crecer 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 Solito va Solito va Solito va Solito irá Venciendo el miedo Solito va Solito va Solito irá Venciendo el miedo Solito va Solito va Solito va Solito va Solito va Solito va Belleza y ser más que placer Pasar y ser, crecer y ser Belleza y ser más que placer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video